Como siempre, yo creo que Gareth es un jugador importante de este equipo, el año pasado lo ha demostrado y yo creo que este año quiere él seguir con la misma línea, intentar hacer más historia con este gran club y es un año importante para él, pero como los demás. El equipo de la Real Sociedad es, como tú decías, a lo mejor fuera de casa a veces no juegan de la misma manera, pero en casa son muy buenos, muy peligrosos y vamos a tener un partido muy complicado, muy difícil, porque además es un equipo que juega del minuto uno hasta el final. Lo que yo quiero ahora y lo que queremos nosotros es lo que vamos a tener por delante y esta Liga sí, es muy importante, es el día a día, es nuestro día a día, porque luego hay las Copas, hay la Champions, lo sabemos todo eso, pero la verdad es que la Liga es muy importante. Lo bueno es que Cristiano, como lo habéis visto, está en campo y toca el balón y eso es una buena señal. Contento de verlo entrenar, de verdad, y luego Karim es un poco distinto, ha salido en campo hoy pero sin tocar el balón y bueno, hay que tomar el tiempo. Cuando hablé con él y él sabe que nosotros no queremos que entra y que luego sale, sale, entra, sale, vamos a intentar que él esté al 100% pero de verdad y luego que se queda hasta el final de temporada. Yo creo que vamos a pensar lo mismo para todos los jugadores. Tenemos el partido mañana, luego vamos a tener tiempo de hablar primero con Cristiano porque además lo más importante es su sensación. Porque puede ser que, bueno, bueno, contra el Celta es todavía pronto para que entre y, pero vamos a ver, la semana que viene nos va a dar una señal importante porque a ver cómo, cómo va a evolucionar. El otro día jugó él y mañana vamos a ver quién va a jugar y es un jugador importante. Además, estoy contento con él, lo que está haciendo y, bueno, el gol que me metió y también su partido en general. Luego veremos. Somos muchos y van a jugar todos. Álvaro es, bueno, como lo sabéis, es uno que conoce bien la casa, que sabe los valores de este club y vamos a intentar luchar y él va a hacer lo mismo que los demás. Además, físicamente está cada día mejor y es bueno para nosotros. Mañana va a entrar la convocatoria mañana y que espero de él, igual que todos, que se entrega a 100% o más y ya está. Es un jugador joven, sabe de los jugadores que están por delante y ya está. Él tiene que luchar, se queda aquí con nosotros y él va a luchar para intentar, para tener minutos y ya está. ¡Gracias!